Este es un 2013 Kia Optima. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Tecnología para activación por voz Radio de satélite sin comerciales Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales Cinturones de seguridad de tres puntos traseros Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.